Bienvenidos a Nevolta Soto en Pelococho Tumor, hoy vamos con Red Dead Re... Red Dead Revolver Y bueno, nos quedamos en que habíamos ido, estábamos yendo por el gobernador Y el hijo de puta nos ha atendido una trampa como Dios manda, no me puedo creer O sea, ¿cuántas veces habré muerto por culpa que solamente no se podía abrir la puerta frontal? En serio, vamos a continuar, no sé a qué capítulo estamos porque, guau, ¿cuántos capítulos hemos pasado? En serio, ¿qué capítulos? ¡Uuuh, joder! ¡26, casa de cartas! ¡Joder, no me jodan! ¡26 capítulos! ¿Y cuántos games hemos hecho? Por lo menos unos 6, creo, ¿no? Ok, media, largo, esto lo voy a reparar Tengo 10 de esto y tengo esto, vale, me quedaré con lo que tengo porque son las buenas Así que veamos qué es lo que me depara ahora Porque la verdad, ni cagando, paso el nivel a la primera desde ahora Porque ese es el último nivel y cuando se trata de duelos soy un muy, pero muy imbécil Claro, pero no ves que ahorita nos estarán a punto de disparar como Dios manda A correr, chicos Chúpate Esta, cabronazo Y yo a lo estúpida ¡Hija! Ok, ok, uy, casito ¡Toma esto! Oh, no, 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 no Eh, huevonazo Púntate Chúpate esa A ver si puedo encontrar un tequila o algo Ah, se puso de color rojo, pero no lo veo ahora Eh ¡Hala mierda, Jack! ¡No! Si se me muere ya que estoy jodido Ah, ah ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma! Ok, tengo muy mala suerte porque me están disparando como Dios manda ¿Por dónde más vienen, Jack? ¿Puedo jugar con el Jack? Porque Jack es un buen jugador Ah Sí, lo digo en serio, es un buen pistolero y solamente lo hemos usado una vez Casi todo el resto era con Red y una vez con la chica, pero ya me entienden A ver Vamos a ver si puedo llegarle Ah, ¿qué esperamos, Jack? ¿En serio? ¿Qué esperamos? No veo a nadie Claro Ah, por acá habrá algo más Eh, no lo sé A ver, por aquí La cocina En serio La chica está viendo a la cocina ¡Ay, la mierda! ¡Joder, joder, joder! En serio me hubiera gustado que me dispararan Oh, rayos Toma ya eso Me van a disparar Toma Listo, otro muerto más Unazo Toma esto Joder Tequila, 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 tequila hermoso, tequila hermoso ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Otro muerto más He perdido mucha vida Pero, por Dios ¿Ya murió? Ok, ya murió Joder, en serio No me puedo creer En serio Que me acaban de disparar Un culo de veces Y he perdido todo y todo Lo de la ¡A la mierda! ¡Toma! Ok, uno menos más Pero necesito el tequila Joder Joder Otro menos Pero necesito tequila ¡Ah, la mierda! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Vamos! ¡Recarga, recarga rápido! ¡Otro menos! ¡Pero todavía me falta otro más! ¿Dónde chingados están los demás? en serio venga en serio ok otro menos estoy a punto de morir joder ninguno tiene tequila genial otro joder joder mierda 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 ahorita muero no tequila por aqui por favor necesito tequila no no hay tequila estoy jodido aun se habra ido joder 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 no aqui voy a morir seguramente joder no ya sabia yo que iba a morir ok debi lanzar una dinamita cuando tuve la oportunidad porque no hice eso vale comencemos de nuevo ok uno menos toma a la mierda ay dios ay dios uno menos ah 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 no ya voy a perder y eso que ni siquiera empece ah no ah muerete muerete no 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 ya mori joder joder es en serio ok he perdió toda la habilidad del juego he perdió toda la habilidad tengo que aprender a como a defenderme o algo porque aca voy a morir un culo de veces ah toma esto desgraciado ah ah toma esto amigo ok falten los de arriba ok se acabo voy a usar esta habilidad ninguna funciona en serio a recargar a ver estos huevonazos toma toma ya huevonazo Jack espero que tengas un plan porque yo no lo tengo literalmente no lo tengo te digo que tendremos que ir por acá no queda de otra joder habrá alguien por acá no ya sabía yo a ver a venga en serio toma ya y muérete a ver otro menos Jack a donde vas hay la mierda corre 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 ay dios ay dios toma esto desgraciado aquí vienen maldita sea voy a morir otra vez a ver huevonazo sal a ver huevonazo no en serio un idiota me dispara ah venga ya no tengo mucha vida otra vez no hay tequila por aquí o algo que me ayude no estoy perdido sin bebida estoy perdido porque no tengo mucha vida no hay tequila en serio por aquí ok tonazos ah mierda perdí una oportunidad y ya la cagué a ver es en serio no me jodan ni siquiera le di a uno ah no lo puedo creer voy a empezar de nuevo ahora Annie está con nosotros no ya no está mierda mucha madre otro menos a ver todo seca ah en serio recarga a ver a ver venga venga uno menos otro menos otro menos otro menos a ver carga ay mierda 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 me está disparando del otro lado en serio a ver a ver ya muérete no ay dios ah joder a cada rato con el que escucho los perros si es en serio ok por acá entonces ya estamos diciendo todo esto al menos tengo toda mi vida así que todavía tengo oportunidad de ganar no sea no tanta pero ya saben tengo que aprender a cómo disparar o a cómo apuntar por lo menos porque te vas hacia adelante no te pedí que te vayas hacia adelante ok aquí vamos de acá ni cagando me van a ir puta madre ya carajo sal de mi camino a ver cabronazo le dimos ok dale con muerte todos corre 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 va a venir más sé que va a venir más lo sabía tomen esto hay dios dios mío no no voy a usar las habilidades de eso de disparo atrevido porque ese disparo lo necesito cuando ah mierda en serio no le doy una pero él si me da una listo joder ok a ver ya quedan más vale segundamente va a haber más arriba ya carajo no te pongas en donde pueden dispararte en serio ay joder tío no me pongas ahí baja 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 toma esto joder 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 venga ya en serio ¿dónde estás Jack? en serio eso es una miércoles joder joder de nuevo no de nuevo no no y si que hace donde está uno se estaba bajando y justito ahorita tenía que aparecer muérete ya ok ¿no habrá más o sí pues sí ah no es Jack es Jack es Jack ya te hiciste todos los que estaban acá por favor dime que sí porque la verdad es que voy a morir ahorita ahí va venga ya ¿en serio? ay a ver ah joder sal 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 que yo te voy a disparar jaja te di en una ay dios es en serio ah venga Jack no me dispares a mí listo ahora va a aparecer el villano voy a ponerme esto a ver a ver toma esto ponte 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 a reserva a ver cabronazo toma ya jaja siguiendo avanzar siguiendo avanzando ok 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 saben muy bien que ya sé lo que es una tramposos pero bueno quiero no 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 quiero guardar esta parte porque no quiero volver a pasar por esto ok hija a escóndese a ver queda uno sé que queda uno listo hay algo extraño en esta en estas paredes en serio crees eso porque yo no lo sé aquí hay algo aquí hay algo ¿qué pasó? aquí debe haber algo entre estas paredes de aquí ajá uy tres de ellos no estás de coña van a matarme cargando no me van a decir qué pasó contigo pues creo que no joder no sé qué le pasó al tipo a la mierda toma oh oh pero saca el arma red caracho otro menos joder estuvo cerca miércoles miércoles ah venga uh estaba cerca uno menos queda otro toma maldito que se me recuperé toda mi vida por tu culpa ya me están matando ok joder ese quien es muévete la mierda uno menos ajá y casito oh oh ah en serio oh no ok recarga otro menos ok queda uno listo a ver qué hay por acá eh oh perfecto perfecto pues dónde estará ese tipo espero que él esté bien ah mierda es por el otro lado ¿verdad? mierda ¿qué fue eso? ya lo sé pero a ver si podemos llevar hasta el otro lado no menos venga ya en serio me están matando un tipo que ni siquiera debería estar por ahí gracias por mi hijo de qué pasó qué pasó qué pasó ahí qué pasó ahí en serio me disparaste tú a ver me está disparando me está disparando ella chica oh no ya me dirás tú porque estoy metido en un puto lío esos tipos son los que tienen más que tienen medicina lo malo es que no podremos derrotarlos como estoy no ya sabía yo que no podía no ya sabía yo de que de ley que no podía esa parte de dónde vamos a comenzar desde acá arriba no pues no sean malos bueno aquí vamos uno menos otro menos a ver a ver a ver parto instantánea a ver mierda muérete pendejo joder muérete idiota listo ok a menos ha sido más fácil de como antes así que acá voy a guardar porque tengo vida al máximo y voy a estar utilizando esto ok aquí vamos delay tipos a ver a ver ani no me dispares mierda muérete amigo 跃 ap no 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 ni ¡Se acuerda a los 20.000 dólares en cobro! ¡Los de 100! ¡Espera hasta que llegue a la zona! ¡Derek nunca se escucha! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tengo que regresar por esa cosa! ¡Lo bueno es que no lo he usado! A ver, ¿dónde está el tequila? ¿Dónde está el tequila? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hey! ¿Quién eres? Ok, Annie, tranquila, todavía voy a llegar. Lo bueno es que está... ¡Puta madre! ¡Eh, cabronazos! ¿En serio? ¡Joder! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Ya está muerto! A ver, cabronazos... ¡Joder! ¡Chica, que me vas a matar! ¡Esto es mío! ¡Ah! Ok, por acá debe haber algo... Nada interesante... Creo que tendremos que ir a la parte de arriba... Voy a guardar... Aunque el sistema de juego es una mierda a veces... O sea, cuando se trata de la... De la mente artificial... De la mente artificial... De la mente artificial... ¡Toma! ¡Ya muérete, amigo! ¡Toma! ¡Ya muérete, amigo! ¡A la mierda lo de ser sigiloso! ¡En serio! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡No te pongas en el cubierto! ¡Que después nos matan! ¡Otro menos! ¡Uy! ¡Logramos otra escena! ¡Logramos otra escena! ¡Pues allá vamos! ¡Entendido! ¡Vamos por el puto gobernador! ¡Eh! ¿Que paso? ¡Oh! ¡I'm afraid the governor is otherwise occupied! ¡Next time I suggest you make an appointment! ¡Only there ain't gonna be no next time! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Duelo no! ¡Duelo no! ¡Guarda! 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 ¡Listo! ¡Genial! ¿Otro duelo? ¡No soy bueno en los duelos, amigo! ¡Me vas a matar a la primera! ¡Aquí vamos! ¡Tengo que hacerlo rápido! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Pero debe haber una manera, ¿no? Aquí vamos No Muérete No lo No le di No lo maté, en serio No lo maté No, joder Pero se le disparé Puta madre, en serio Ni siquiera sé cómo hacer esto Entonces Ya lo tiene en su mano Ya Ya lo maté No, no lo maté Otra vez Y los perros están hablando como locos Otra vez Vamos Y de nuevo no lo maté F3 creo que es, ¿no? Ok, aquí vamos ¡Por fin! Joder, es que no sé cómo apuntarle Y apunto disparo Pero lo hago mal Muy, pero muy mal Ok, a ver qué es lo que me das Ya he pasado por mucho Lo digo en serio Pasé por mucho Ok, voy a remover mi revólver De esto también Porque son los mejores que he visto Vamos allá Red ¿Y qué pasó con el señor Sheff? En serio Porque estaba combatiendo Contra tres de esos tipos Que son poderosos O sea Son mini jefes Que me dan tequila también Pero también joden bastante Gobernador Hijo de puta ¿Dónde estás? No en serio De acuerdo No sé qué hacer acá Pero bueno Ay Dios Claro que sí Tenía que ser ahí ¡Mierda! 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo no tengo idea Ay madre ¡Madre! ¡Madre mía! Pues a ver ¿Qué hay que hacer? ¡Wey! ¿En serio? Ni siquiera disparé una A ver A ver Cabronazo ¡Toma esto! ¡Yi-ha! ¡Mierda! A ver Cabronazos Otro menos A ver ¡Oh sí! ¡Ve por él Búfalo! ¿En serio está poniendo? ¡Uy no! ¡Búfalo! ¡Cuidado! ¡Búfalo! ¡No! ¿Estás bien? ¡No puedo sacarlo! ¡Está muy pesado! ¡Es una puerta de Puro metal! ¿En serio? ¿Estás seguro? Pues allá voy Huevonazo A ver ¿Con qué ese botón Se pone eso Para guardar F1? Debería recordar eso ¡Oh oh! ¡Griffon! ¿Quién carajo es Griffon? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh... Tengo idea de lo que tengo que hacer Porque yo no tengo idea ¡Griffon! ¡Griffon! ¡Griffon, idiota! ¡Tú causaste todo este infierno! ¡Mataron a mis padres por tu culpa! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Ay, Dios! Lo bueno es que... ¡Joder! Es que está un poco bugueado Oh no Sal, 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 corre, 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 corre Oh oh Ah maldita sea Ahora te voy a dar Ah Ah Recarga, en serio, recarga ahora Toma esto, idiota Oh oh Oye, los tipos que lanzan dinamita, en serio Ah, venga, tío, no pases Puta madre, no Pucha No, ahí la cagué Es que estaba intentando apuntar al que estaba bajito Que es una mierda que me estaba apuntando No, 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 F3, ¿dónde está F3? Desde acá No voy a hacerlo desde allá, en serio, no voy a hacerlo desde allá Dinamita, equisito, bueno, vamos con esto A ver, huevonazo Muérete Joder, 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 joder Me estás acercando a ti, güey Ah, en serio, ponete a recargar justo ahora Joder Toma Ah No, no, no Au Joder No, en serio, me está dando una paliza Toma esto, idiota Ah En serio, apunta a recargar en otro momento, Red, en serio No, estoy perdido ya Vale, esto se está poniendo demasiado jodido Porque la verdad es que a cada rato con que tengo que apuntar En serio, ni una le di Ay, no Esto es muy difícil cuando está muy bugueado En serio, es muy difícil cuando está muy bugueado Porque a cada rato tengo que intentar disparar ¿En serio? Joder, en serio No, no veo ni un carajo O sea, no Pucha madre con los ladridos Toma esto Toma esto Toma esto Ah, mierda Oh, no ¿De dónde están disparándome ahora? Ok, 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 ok Ah Joder, 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 joder Vale, a él más o menos estoy dándole ya Grifon ¡Vuelve acá! No le he dado ni un carajo No, 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 puta madre Ya Corren, 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 corren Si, no tanto para el gobernador pero al menos es algo Ah, mierda, con tanto buque no puedo ver nada Lo peor es que me han dado No ¿En serio? No Joder Venga ya Al menos le he dado algo ¿Dónde está? No Me han quitado un montón de vida ¿Cómo es que me quitan tanta vida? En serio Estaba así Pero después ya me mataron Un contorno de veces A ver cabronas A ver No Ya me están quitando toda la vida No No sé cómo hacen eso En serio Puta maría perdida No sé cómo lo hacen En serio Ni siquiera una le di Puta madre Ven otra vez Ni siquiera sé quién me está dando Otra vez En serio ¿Cómo es que me están quitando tanta vida? O sea No sé No sé O sea O sea Me están quitando un culo de vida No sé No sé No sé Lo suficiente Para hacer todito esto En serio Y a cada rato Con que me estén matando A ver A ver A ver Muérete 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 Oh Miércoles Ni siquiera le doy una Puta madre ¿Cómo es que me sigue dando tan ¿Otra vez? Ahora ya tengo poquita vida Otra vez No sé ¿Es el gobernador o qué? Toma esto Ay Vamos Ya lo logré Ya lo logré Ya lo logré F1 Ni cagando Vuelvo a pasar por eso Ya que me matarías Para matarme Pues aquí vamos El último duelo En serio Puta madre Vale Acá sí tengo que hacerlo rápido Mierda Ya lo logré Joder No pensaba que le daba ¿En serio? Ah y Jack No Murió ¿En serio? Después de todo lo que he hecho Ah La verdad es que sí Pero Esta arma Ya no es mía Toma soldado La mereces más que yo Yo me quedo con su arma Que es Legítima Heredación De mi familia A ver Aquí está Esta es mía ¡Lieja! Dáselo a ella Dáselo a ella Ajá Es cierto Solo fue por la venganza Por lo que le hicieron A mi familia Y así termina Lo logramos Gobernador Griffon 1250 dólares 50% Acá tengo una hormiga No puedo creerlo Y bien Al menos Ay Tengo el gobernador Scorpion Perfecto Ok Ya está Continuar Hay algo más que hay que hacer O ya termino ya El fin Bueno Hemos terminado Red Dead Revolver No puedo creer que en serio Lo hemos terminado Y con tanto bug Como el carajo En serio Había un puto bug Pero lo hemos terminado Y no me No en serio Yo no Yo no sé como lo hemos terminado La parte en donde era Del gobernador Porque yo estaba Asomándome así Poquito a poquito Y luego bajando Disparando Directo a la cabeza Y eso es Para mi es muy difícil De por si Para mi es difícil Apuntar justo en la cabeza Pero lo logré No me puedo creer en serio Bueno Hemos pasado por mucho En este juego de Red Dead Revolver Pero al menos ya lo conseguimos No me puedo creer Espero que les haya gustado Este gameplay de Red Dead Espero que les haya gustado Vamos a estar la próxima Con otra serie de Locos de Tomorrow Porque esta serie Creo que le hemos dejado Por más ya dos semanas En pausa Y la verdad es que Quiero terminar esto Porque voy a volver a trabajar Otra vez Y tal vez no sé cuándo Otra vez voy a volver A subir videos Aún me falta otra serie Que tengo que hacer Y aún me falta esa Y yo ya he hecho Como lo dieron Dos series ya completas El de Mortal y este Pero me falta una más Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima A ver que pasa si puedo play Congratulation Modo difícil desbloqueado Modo carcer recompensas desbloqueado Ah ok gracias Ya está Red Dead Revolver O sea no hay mundo abierto En este mod En esta versión del juego Verdad Solamente es puro Partes Si por lo que vi Solamente era eso Ok historia Nueva partida Opción de cazar recompensas Que es esto A ver Vale acá creo que es puro Golpiza y disparar No Vale Joder hemos avanzado mucho Bueno espero que les haya gustado Este de gameplay De loco 8 tomorrow Nos vemos hasta la próxima Bye bye Bye